Miembros de la Juventud del Partido Patria Querida criticaron las declaraciones del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares, quien había denunciado que el Partido Patria Querida estaba involucrado en un plan fáctico con colorados y obviedistas para derrocar al presidente Fernando Lugo. El presidente de la Juventud Patria Queridista señaló que las declaraciones del ministro Soares son simplemente para desviar la atención y evitar las críticas hacia la gestión de Lugo. Nosotros interpretamos que las palabras de los representantes del PEMAS no buscan otra cosa que alejar un poquitito al presidente Lugo de las críticas que están siendo lanzadas hacia él y tratando un poquitito, sobre todo de estas personas del PEMAS, de alejar un poco la atención. Nosotros creemos que lo más esencial o lo más importante ahora mismo para los jóvenes, para nosotros, para todo el equipo joven que está acá y todos los jóvenes del país, es netamente lo que tiene que ver con educación, salud, seguridad y muchos otros aspectos que ya estamos hartos, ¿verdad? Estamos podridos los jóvenes de que nuestros políticos, incluso los que ahora son poder y ante la oposición, lo único que hacen es criticar, ¿verdad? Por su parte, el vicepresidente de la Juventud de Patria Querida señaló que los conspiradores están en el entorno de Lugo. Y la propia inseguridad, el desempleo, no hay ni cambio ni seguridad. ¿Y qué conspiraciones ni qué nada? O sea, los propios conspiradores están en el mismo gobierno, ¿verdad? O sea, que vamos a dejarnos de dar vuelta, ¿verdad? Busquen conspiradores entre ustedes, ¿verdad? Bien.